Rosana González, que es del gremio que nuclea a precisamente a los profesionales médicos, porque te decía, yo pedí hace rato ver el estado de vacunación del personal de Blanco. Tengo acá anotado, seguramente la doctora me va a corregir, 80 mil y algo son los que se inscribieron, doctora, y casi 50 mil fueron los vacunados. ¿Por qué no se están vacunando, doctora? Porque hay muchas quejas que nos llegan de algunos profesionales de Blanco que se inscribieron, pero no están pudiendo ser vacunados. ¿Dónde están las vacunas? ¿Quién controla la vacuna? Doctora, te vemos, te saludamos, buenas tardes. Buenas tardes, Dante, Enrique Diana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Así es como estaba diciendo, tenemos muchísimos médicos que todavía están esperando ser vacunados. El peregrinar es diario de los vacunatorios. ¿Y cuál es la problemática que se está teniendo para que ustedes entiendan? Tenemos un sistema donde te podés registrar, pero otra vez esperás que el ministerio te tenga que agendar. Y ahí está el problema. Esta información no es una información pública, sino que tenés que llegar y formar, no sé si están viendo acá la fila, yo creo que en todo el país es lo mismo, formar una fila para llegar al centro de la computadora y que te digan, formaste toda esta fila y no estás agendado. Estás registrado, pero no estás agendado. Y al no estar agendado, no te pueden vacunar. Y en realidad no es responsabilidad del hospital, no es responsabilidad del centro de salud y del vacunatorio, sino que es responsabilidad del ministerio, porque ellos tienen la palabra final en el agendamiento. Una cosa es registro y otra cosa es el agendamiento. Hasta el día de hoy estábamos reclamando la falta de vacunación de médicos independientes. ¿Quiénes son los médicos independientes? Los médicos que trabajan en el sector privado, que tienen sus consultorios en sus casas, también de los médicos que trabajan en las penitenciarías. Hasta ahora estuve hablando con la coordinadora de médicos de la penitenciaría y no fueron vacunados en su totalidad, donde también ellos están expuestos y tienen brotes de pacientes con COVID en las penitenciarías. Así también los médicos jubilados, que en cualquier momento van a ser llamados y no están inmunizados. Realmente es una lástima. Hoy justamente nos pusimos en contacto también con los responsables en el ministerio del tema de vacunación porque se suman también los nuevos médicos residentes, que son muchísimos. Todos los que pasaron la prueba de admisión para la residencia están entrando en estos días a la primera línea de batalla en las urgencias y tampoco están vacunados. ¿Qué se tendría que haber hecho? Se tendría que haber dado la lista de admitidos e inmediatamente se les tendría que ver haber vacunado a los médicos que van a acceder a trabajar ya en los hospitales. Tenemos mucha dificultad también hoy con la información del agendamiento de los mayores. Otra vez se tiene duda con relación a los adultos mayores a 85 años, en donde no se sabe si se tienen que registrar o tienen que acudir nomás ya a los vacunatorios para que puedan ser vacunados. Ahora lo malo va a ser que vengan y formen esta fila, lleguen hasta el final y digan, no, no, ustedes no están agendados y tienen que agendarse. O sea, eso también nosotros esperamos que se esclarezca para que no se forme una fila innecesaria. Aparte también pedimos, y vuelvo a decir, no es responsabilidad del hospital, sino que del propio ministerio, lineamientos para mejorar la atención. Nosotros acá, por ejemplo, en estos hospitales, tenemos a la Secretaría Nacional del Deporte, aquí al lado nomás, un lugar amplio, abierto, donde la urgencia del hospital está cerca al hospital. Y también se podría vacunar en esa zona donde no se tendría que formar una fila incómoda en un lugar cerrado. Más todavía si estamos hablando de personas mayores a 80 años, personas mayores a 60 años, que no le vamos a estar teniendo así parados en espera de ser vacunados. Doctora, ¿dónde estás vos ahora? ¿Este contacto? Yo estoy en el hospital San Pablo. Realmente no quiero que ustedes se tomen con él ni que la población diga que este lugar es el peor. El vacunatorio es lo mejor. La gente se está matando, están trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, incluso hasta las 7 de la tarde sin parar, pero no tienen los elementos necesarios, no tienen el espacio, no tienen la cantidad suficiente de profesionales, tienen una sola computadora o dos computadoras donde tienen que registrarle a la persona, pero tampoco pueden dar una información. ¿Qué es lo que pedimos? Le pedimos también al ministerio que por lo menos tengan un sistema informático donde las personas puedan saber si por lo menos están agendadas. Esto no está sucediendo con el gremio de salud, hablo en general con los médicos, con todos los bioquímicos, que peregrinan para saber si realmente están o no están agendados. Llegan muchos de ellos y pueden venir hasta acá y preguntarles. Es la tercera o cuarta vez que están viniendo a ver si están agendados. Imagínense si eso se repite con la población. Es lo que decimos a la gente del ministerio. Nosotros no estamos acá para criticar porque a veces dicen no, ellos solamente quieren criticar. Nosotros queremos que se solucione la problemática que se va andando día a día. Sabemos que es como apagar el fuego todos los días, pero el de un incendio, pero vamos a tratar de buscar una solución un poco más factible y yo sé que se puede hacer algo mejor. Si se puede, es cuestión de voluntad nada más. Doctora, ¿qué saben ustedes sobre la suspensión de la vacuna AstraZeneca? ¿Alguien le explicó del por qué se suspendió? En realidad no sabemos porque están los estudios científicos de que solamente uno en un millón hace una reacción. Aparte, no sé a qué vino ya el comunicado, siendo que teníamos 36.000 dosis de AstraZeneca. Se colocaron prácticamente 34.000 dosis, sobraron nada más que 2.000 y al colocar casi todas, ellos quitan un comunicado en donde suspenden en menores de 55 años. Yo te cuento, yo soy una de las que me coloqué, tengo 44 años y me coloqué hace una semana atrás en AstraZeneca. Y entonces lo que hicieron fue crear un pánico innecesario en el gremio de salud, siendo que no existen estudios que corroboren en su totalidad. Evidentemente existen lineamientos a nivel internacional, pero faltando solamente 2.000 dosis, o sea, ya no tenemos ni más. A veces uno hasta quiere pensar, si es que piensa mal, es que dentro de nueve semanas ya tendrían que iniciar la segunda dosis del AstraZeneca y en realidad ellos no tienen garantizada que estas dosis lleguen a Paraguay por el mecanismo COVAC. Tenemos que ver también si realmente los motivos no serían otros, ¿verdad? Doctora, para entender un poquitito, entonces esta fila lo que está haciendo es formar fila para agarrar y llegar a la computadora y entrar a ese mismo link que están recorriendo en las redes sociales para inscribirse. Eso es lo único. No, no, no. Ahí se están agendando. Esta no es la fila para inscripción. Esta es la fila todavía del gremio de salud que sigue acudiendo a los vacunatorios para completar las dosis del gremio de salud. Aquí en su mayoría ahora están, creo que odontólogos, todavía existe, como le dije, profesionales médicos que no han sido vacunados, en su mayoría son independientes, pero ellos ya vienen para vacunarse. ¿Pero qué pasa? Como no existe una información pública, muchos vienen y se chocan con la información de que ellos se registraron, pero no están agendados. Ese es el problema que estamos teniendo hasta el día de hoy, en realidad. Y la semana pasada hicimos llegar esa inquietud, esa dificultad al ministerio y en realidad no estamos teniendo una respuesta tan rápida y necesitamos una respuesta rápida. No están aclarando, claro. Nosotros como gremio de salud, en realidad como médicos, lo que queríamos es que llegan las 50.000 dosis y se ponen las 50.000 dosis, se ven un mecanismo, porque un día ganado con la vacunación es un día, no nos podemos dar el lujo de tener 50.000 dosis de vacunas para 50.000 personas que tenemos 100.000 y serían para 50.000 y esperar a que se pongan. Para que ustedes tengan idea, nosotros empezamos la vacunación del gremio de salud el 25 de febrero. Hoy todavía no fuimos todos vacunados y no se pudieron colocar rápidamente las 50.000 dosis. O sea, nosotros lo que pedimos ahora es celeridad y rapidez en la colocación de las vacunas. Y orden, ¿verdad? Y que se ponga todo lo que se tenga que poner y que falte, bueno, esperamos. Pero lo que no se puede hacer es tener en un depósito y perder tiempo. Totalmente, totalmente. Pero para poder aclarar, porque de repente se confunde, este link que hoy se habilitó para inscripciones a todos los mayores de 60 años, eso uno puede hacer desde su casa, pero también dijeron que iban a habilitar un lugar en donde la gente que no conoce tecnología va a tener a alguien que le ayude a inscribirse. Eso no se hace ahí en el lugar donde están ustedes. Acá no. No se hace. Y todavía no tienen una información. Esa es la otra problemática que la información está en el ministerio. Es que llega tan rápidamente a los hospitales. Yo llego y pregunto en el vacunatorio y ellos no saben todavía cómo se va a hacer eso. Claro. Y el agendamiento... ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Yo sí te voy a decir eso. Allá acá, estamos en el hospital, acá al lado está la Secretaría Nacional de Deportes, están dos, tres personas con una computadora, ven si esas personas no están agendadas. Si están en la edad o tienen el registro médico, tienen el registro odontológico, tienen el registro de licenciatura en enfermería, prácticamente, si no fueron agendados, se les agenda, no se pierde tiempo. Se les hace pasar y se les vacuna. O sea, lo que no entiendo es por qué tenemos que complicar tanto algo tan sencillo. O yo nomás, o nosotros nomás vemos del gremio de salud que esto es tan complicado. La comunicación acá fue... Creo que falta una buena comunicación para que la gente pueda entender quiénes son los que se inscriben, en qué momento se agenda uno y en qué momento uno ya se vacuna. Creo que habría que ordenarse en ese sentido. Entendemos perfectamente, doctora, y ojalá también... Lo que no puede pasar es que llegue una persona a un lugar y le digan no, está agendado y tenga que irse una y otra vez, otra vez poniéndose porque existe ilumeración, sí existe ilumeración, ¿verdad? Una y otra vez y se le diga que no está agendado y es un peregrinar y sí existe ese peregrinar, aunque el ministerio lo quiera negar y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Falta un poco más de compromiso subordinación, o sea, qué llamarle, ¿verdad? Hacemos una distribución por capas de salud, ya que ellos hablaron de primera línea, segunda línea. ¿Qué falta dentro de los médicos por ahora, doctora? ¿En qué línea están en cuanto al trabajo cercano en terapias y tema COVID para la vacunación, digo? No, no, la primera línea ya fue toda vacunada, ahora lo que faltan son los médicos independientes, como les dije al inicio, los médicos que trabajan en el sector privado, son prestadores de servicios, faltan los médicos que trabajan en las penitenciarías y los médicos jubilados. ¿Por qué, me dirían, por qué vamos a vacunar a los médicos jubilados? Porque los médicos jubilados podrían volver al campo de trabajo, pero para que puedan volver los jubilados tienen que estar inmunizados, no le podés pedir a un médico jubilado que regrese a bajar, porque escuché que creo que el ministro está diciendo no vamos a alistarnos, yo no le voy a pedir a un médico mayor otra vez con todos los riesgos que venga a trabajar sin que esté inmunizado, esos son los médicos que hoy están faltando, aparte, como les dije también, los médicos residentes que están iniciando el trabajo dentro de todos los centros hospitalarios. Hubo un examen de la CONAREN, creo que fueron admitidos más de mil, dos mil, no se nos manejó bien la cantidad de médicos residentes que iniciarían en estos días, ellos se van a la primera, primerísima línea, pues hay residentes de terapia, residentes de clínica médica, residentes de cirugía, traumatología, emergentología, de todos los lugares, entonces estos médicos tendrían que, antes de entrar, ellos tendrían que estar inmunizados y todavía no lo están. Ya preguntamos en el ministerio y nos dijeron prontamente se les agendara, pero prontamente tiene que ser ya. Doctora, gracias por la comunicación, buenas tardes. Gracias a usted y ojalá que este plagueo sirva para algo y no sea solamente para el archivo, sino que para que seamos escuchados. Debería servir. Un saludo, doctora.